En el automovilismo, el piloto colombiano Carlos Muñoz se ubicó segundo en las 500 millas de Indianápolis, corridas este domingo y en las que el brasilero Tony Canan se impuso. El colombiano llegó a liderar la prueba y estuvo cerca de lograr el triunfo, pero Canan fue más rápido. En los bolos, cinco medallas de oro obtuvo la colombiana Clara Juliana Guerrero en el centroamericano de bolos que se disputó en Cali. Con estas precias, Guerrero ratifica su presencia en los Juegos Mundiales Cali 2013. Nuestro país además logró sumar seis oros, dos de plata y seis medallas de bronce. En el ciclomontañismo, a pesar de la lluvia, se cumplió la cuarta válida departamental de ciclomontañismo que se corrió en Buga y que contó con la participación de corredores de Caldas, Antioquia, Quindío, Cauca, Rizaralda y los municipios vallecaucanos de Tuluá, Cartago, Jumbo, Florida, Palmira, Cali, Sevilla y desde luego un gran número de locales. ¡Gracias! ¡Gracias!